A ver, este fue un concepto que se consiguió para los miembros, sobre todo padres, junto con el Estado Mayor de la FARC, ¿verdad? Resulta que se ha metido una legislación que los militares se lo señalan. Y aquí lo que hay es toda una construcción de la mano de la Corte Federal Internacional por sus fiscales que estuvieron en Colombia y de la fuerza pública. O sea que nadie puede ser más con esta privada. Ahora el tema de la Procuraduría, ¿verdad? Sí, desde un principio, la U dijo que el Procurador debía estar, debido a que en el tema de los agentes del Estado se iban a intentar de alimentar fallos administrativos y secundarios. Por lo tanto, en el tema de los agentes del Estado debía estar el Procuraduría. Más no es de la FARC, son solamente temas temas.